Porque la mies es mucha y los obreros pocos. Gran convocatoria regional y nacional para los hombres y mujeres valientes de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional, que desean hacer parte de la obra misionera de los capellanes unidos del nombre de Jesús en nuestro país. Almas sedientas de la palabra de Dios en las cárceles, hospitales, asilos, fuerzas militares, policía nacional, población vulnerable, colegios, universidades, deportistas, emigrantes, turistas, empresas privadas y públicas. Anímate y haz parte de este gran ejército de soldados de nuestro Señor Jesucristo. Y les dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Invitación especial a los pastores, misioneros, evangelistas, líderes y comunidad cristiana en general, que sientan el llamado de trabajar en esta maravillosa obra misionera en Colombia. Encuéntranos en la página en Facebook y YouTube como Capellanes Unidos de Colombia y escríbenos a los teléfonos 311-608-7802, 317-513-0681 y 311-305-6094. Porque es tiempo de llevar la preciosa semilla. Soy el Coronel Capellán Eduardo Fuentes. Y para mí es un honor ser parte de este grupo de trabajo de este Ministerio Especial Capellanes en Colombia. Los invito a ustedes, en el nombre del Señor, para que se animen, se motiven a ser parte de este gran grupo de servidores en la obra del Señor. Capacítese, instruyese, fórmese, motívese para esta visión grande para Colombia. El mundo, la sociedad, la comunidad, las empresas, los hospitales, las clínicas, los colegios, las universidades, los centros geriátricos, los lugares deprimidos en Cali necesitan de un Capellán. De usted necesita. Venga, fórmese y capacítese. El Señor los está esperando. Venga, fórmese y capacítese.